Sábado 20 de noviembre, 11 y 17 de la mañana. Hemos terminado un Zoom a nivel nacional del equipo VLEO y saco dos conclusiones. Una, si tú lo intentas 100 veces y yo lo intento 3000, ¿quién tiene más probabilidades de éxito? Obvio, yo, si tú lo intentas una o dos veces y te rajas a la primera o a la segunda porque no te sale, si tiras la toalla se acabó. Segunda conclusión, ¿cuántas oportunidades te pasan en tu vida realmente grandes? No lo sé, yo creo que muy pocas. Aprovechalas, porque cuando vayas a cogerlas posiblemente te hayan pasado por delante y digas, tendría que haberlo hecho. Que no te pase a ti. Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. Chao, chao. Estaba pensando yo ahora a estas 14.51 horas de mediodía que voy para casa pitando, que mi mujer me matará porque no llego a comer. De este maravilloso 20 de noviembre, domingo. Estoy pensando yo en las tomas falsas que se graban antes de que salga un vídeo bien a la perfecta manera de que uno quiere que salga, ¿vale? A la perfección. Las tomas falsas que se graban son eso, son tomas falsas porque se ha probado algo, no sale bien, se repite. Se vuelve a hacer y no sale bien y se repite. Y sale mal y se vuelve a repetir. Pues las tomas falsas, querido amigo, querida amiga, son exactamente los intentos que tú tienes que hacer hasta que te salga algo bien. Y algo bien da igual que sea, clavar un clavo, que estar en tu negocio digital y que alguien te diga sí. Sí, porque si tú no lo intentas y no tienes tomas falsas en tu vida, no llegarás al resultado que es el éxito. Y si tú quieres éxito y tú quieres resultado, necesariamente tienes que tener tomas falsas. Y tomas falsas implica un no, una equivocación, una frustración y un me cago en la mar. Todo eso que son tomas falsas forman parte de tu éxito. Sin una cosa no llega a la otra. Así que aplícatelo y bienvenido al mundo de las tomas falsas. Estaba pensando yo ahora, hoy a las 12... Mira, te iba a contar yo ahora que... Mira, ahora que me voy para casa para comer... Hostia, me he quedado en blanco, me cago en la puta. Mira, ahora que me voy para casa para comer... Se me traba la lengua. Joder. Sábado, 12...